Para saber si son radicales semejantes, recuerda que el índice de la raíz, en este caso 3, debe repetirse en ambas raíces, tenemos que hacer el mismo. Pero, la cantidad subradical, que en este caso es 12, y el que es 96, no son iguales. Solo que el 96 y el 12 se pueden descomponer en factores primos. Veamos el 12, la mitad es 6, la mitad es 3, la tercera parte de 3 es 1. 1, quiere decir que 12 es lo mismo que escribir 2 a la 2 por 3. Pero observen que los exponentes del 2 y del 3, que en este caso es 1, son menores que el índice de la raíz. Quiere decir que no podemos extraer factores de la raíz, por ello la raíz cúbica de 12 queda intacta, no la podemos modificar. Ahora veamos que pasa con la raíz cúbica de 96. Si descomponemos en factores primos, tenemos que la mitad de él es 48, la mitad es 24, la mitad es 12, la mitad es 6, la mitad de este es 3 y la tercera parte es 1. Teniendo entonces que podemos escribir 96 como 2 elevado a la 5 por 3. Observa que tenemos 5, 2 en cuestión. Ahora, como 96 es 2 a la 5 por 3, si tenemos la raíz cúbica de 96 en este caso, es lo mismo que escribamos la raíz cúbica de 2 a la 5 por 3. Pero observa que el exponente del 2 es mayor que el 3 y por ello podemos extraer factores. Para ello tenemos que dividir este 5 entre el 3 y ver cómo quedaría la expresión. Al dividir 5 entre 3 tenemos que 1 por 3 es igual a 3, al 5 llevamos 2. Quiere decir que este es el exponente que va a tener el 2 adentro y este es el exponente que va a tener el 2 afuera. Por ello, reescribimos la expresión diciendo que va a ser la raíz cúbica de un 2 cuyo exponente sabemos que va a ser 2 y adentro sigue estando el 3. Afuera vamos a colocar también un 2 y estos exponentes los colocamos dentro de la expresión. El exponente que va adentro es el 2, por lo tanto escribimos acá un 2. Ahora, sabemos que 2 a la 2 dentro de la raíz es igual a 4 por este 3 nos da que es igual a 12. Por ello podemos reescribirlo y nos queda que la raíz cúbica de 96 es igual a 2 veces la raíz cúbica de 12. Observa que ahora es un múltiplo de la raíz que teníamos anteriormente que era la raíz cúbica de 12, por lo tanto son radicales semejantes.